¿Qué es esta enfermedad de Alzheimer? ¿O el mal de Alzheimer también? Sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión ya que es bastante conocida porque en los medios de comunicación está bastante difundido, pero la realidad es que va variando mucho y es bueno estar en los medios pudiendo hablar de la temática porque realmente hay muchas novedades con respecto a la enfermedad, más allá que no hay muchos avances en los tratamientos, hay muchos avances para atrás, es decir, en los diagnósticos y en la prevención. Cosa que antes hace 20 años podríamos haber dicho o no, de diagnóstico y prevención es una locura, algunos medicamentos existían, hoy se revolucionó el tema del diagnóstico y las posibilidades de prevención que nosotros llamamos primaria, es decir, tratar que la enfermedad no venga. Es una enfermedad que todos sabemos es muy importante, es muy perteneciente al adulto mayor, que no es tan adulto mayor porque el adulto mayor hoy se divide en tres grandes grupos, los tempranos, los intermedios y tardíos y no lo mismo los 60 años que los 90. ¿El temprano ya más? Después de los 60 años, es decir, una persona después de los 60 años ya es adulto mayor y ahí ya comienza nuestro genoma a poder permitirnos en algunas personas tener la enfermedad de Alzheimer. Pero cuando vos hablás de prevención es mucho antes de los 60. La prevención es antes de los 60 o puede ser después de los 60 hasta que comience la enfermedad, siempre es antes de la enfermedad, prevención primaria. Pero hoy se sabe que antes de que comience la enfermedad, que empieza a dispararse a los 60 años, son 30 años para atrás, así que 30 años para atrás podemos hacer medidas para evitar que comience la enfermedad. Si es que tuviste un pariente, un papá, una mamá que tuvo la enfermedad, o sea, una persona de 30 años puede comenzar. Es muy buena la pregunta porque específicamente ese es el punto. No podemos hacer que los 7.400 millones de habitantes del mundo hagan prevención, sino lo que uno tiene que tomar es cuál es la población que tiene cierto riesgo aumentado. Y hay una cuestión clínica de aumento del riesgo. Una es la edad, es decir, tener más de 60 años, pero para atrás también ser familiar de un paciente con Alzheimer, fundamentalmente familiar directo, mamá, papá o también, y mucho más si hay un familiar antecesor y un abuelo. Y por la misma línea había un abuelo y una madre o un padre, hay que tener muchas cartas en el asunto y ahí sí tomar instancias por ahí de investigación sobre la situación. Que va desde imágenes hasta actualmente posibilidades genéticas que están siendo revolucionarias en cuanto al diagnóstico. Claro, porque se decía que la enfermedad no era hereditaria y no era genética, pero sí esto es un factor de riesgo. Exactamente, es decir, hoy al revés, se sabe que los dos factores de riesgo que se llaman no modificables, porque la edad no se puede modificar y la genética por ahora tampoco, son dos factores concretos. Y la genética claramente es un factor de riesgo para hacer la enfermedad, es decir, si uno tiene un familiar puede hacerlo. Ahora, dentro de esa genética han aparecido genes muy penetrantes, es decir, que son de mucho riesgo para tener la enfermedad, pero pueden ser modificables. No es lo que nosotros llamamos una herencia mendeliana, sino es una herencia de muchos genes influidos por factores ambientales. Hay tres enfermedades en el mundo que tienen mucha penetrancia genética en este momento, el de diabetes tipo 2, el carcinoma de mama y la enfermedad de Alzheimer. Hay otras que le siguen los pasos, pero esos son tres genes muy predeterminados que si uno tiene el gen aumenta fuertemente la posibilidad de padecerlo. Cuando tiene ese paciente, o sea, en realidad el pariente que podría ser paciente, tiene que trabajar para que la enfermedad no comience o se retrase, para que tenga esa idea. En la Argentina hay aproximadamente 500 mil personas con Alzheimer, pero impacta a la familia, es decir, hay 3 o 4 personas más, por lo cual hay 2 o 3 millones de personas impactadas por la enfermedad de Alzheimer. Es como la discapacidad, hay un 7%, pero un 12, claro. De forma directa e indirecta tanto desde el punto de vista social, afectivo, sobrecarga como también económico, porque hay costos indirectos que tienen que ver con que la persona deja de trabajar porque tiene que atender al familiar. Y la sobrecarga emocional y afectiva que esto produce. Bueno, pero si uno retrasa el comienzo de la enfermedad, 5 años, es decir, que la persona en vez de aparecer a los 60, empieza a los 65 o a los 70, a los 75, baja a la mitad la cantidad de pacientes, lo cual es un impacto muy fuerte desde lo económico. Cada paciente, por ejemplo, cada persona con Alzheimer gasta por 10 en salud, por 10 en salud de un adulto mayor, es decir, que es un gasto muy, muy importante eso también para convencer a los que manejan el tema monetario, que tiene que ver con que la enfermedad Alzheimer, trabajando en prevención, baja fuertemente el consumo en salud de toda la población. Por eso es importante la prevención. Pero con tanta información que me diste, me quiero quedar en este factor que vos me decís que a partir de los 30 años una persona puede comenzar a prevenir. Exacto. Y si tiene diabetes de tipo 2 o si tiene alta presión, ¿tiene entonces más predisposición de tener la enfermedad Alzheimer? Exacto. Todo lo que se llama síndrome metabólico, que ocupa una problemática tanto para el accidente vascular cerebral, como para el infarto de miocardio, como para la enfermedad de Alzheimer. Es decir, son factores de alto riesgo. Entra la depresión arterial, la diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo, golpearse la cabeza, la falta de ejercicio, el estrés. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene genoma para Alzheimer y boxea, nosotros le decimos no boxeé más. Cosas que nos han pasado. Y nos sorprende, porque el riesgo, cuando hay pacientes que tienen un riesgo, por ejemplo, aumentado en 16 veces, que es muchísima medicina en 16 veces. 1.600% más de riesgo de una enfermedad muy frecuente. Y esa persona, por ejemplo, que yo recuerdo boxeaba. Entonces ahí se le decimos no boxeés. O un hipertenso. Claro, todos dirán, todos controlamos la presión, todos controlamos la glucosa. Pero bueno, estos pacientes hay que tomarlos como si fueran copas de cristal, en forma seleccionada. Y decirle, mirá, estamos con este problema. Si te cuidamos, no vas a hacer Alzheimer. Pero si no te cuidamos, va a empezar por lo menos, y por ahí a los 60 años. Donde hay unas personas a los 60 años, es muy joven. El aumento de la incidencia de Alzheimer pasa porque la población ha envejecido. Y hoy, a pensar en los 60, estamos pensando en casarnos de nuevo y hacer una familia de nuevo. Antes, la gente a los 60 años era un anciano. Entonces, la gente vive hasta los 90 años y la curva de Alzheimer se dispara hasta los 85. Y ahí aumentó fuertemente la prevalencia. Uno la ve a Mirta Legrán, que tiene 94 años, y la memoria que tiene, y todo el mundo quiere llegar a eso. Bueno, pero es una privilegiada. Nosotros estamos estudiando también los centenarios. En el sentido que estudiamos a las personas que tienen mejor y tienen esa protección, esa resiliencia, llamamos nosotros, intelectual. ¿Es un mito en relación a comer nueces o a hacer sudoku y entrenar el cerebro como para poder llegar a esa edad? Acá hay dos situaciones. La alimentación es clave. Comer correctamente en la dieta mediterránea es clave. Tener un bajo colesterol, bajo triglicéridos y no fumar. Y comer, en general, poco. Eso es muy importante. El sudoku es más cuestionable porque, en realidad, la estimulación intelectual, la que a veces hace excesivamente la gente, hasta la estresa más. Lo importante es mantenerse cotidiano. Los talleres de... O sea, la alimentación es más importante que el sudoku, digamos. La alimentación y la biología, no sé si ponerle una competencia que es más importante. Es importante la vida cotidiana. Lo que no es interesante es hacer obsesivamente ejercicios en forma obsesiva. Sí, la red social que le saque estrés, que va a impactar otra vez biológicamente. Es decir, a veces el taller de memoria o ir al centro de biología es muy indicado. Mejora la prevalencia o mejora no tener Alzheimer, pero porque le da resociar a la persona, baja el nivel de estrés, mejora el estado de ánimo más que la estimulación. Por otro lado, vemos gente muy inteligente que de repente hace Alzheimer aún siendo físico, nuclear. Entonces, el tema de sobreestimularse, no. Sí hacer la vida cotidiana y no jubilarse nunca. Luis, millones de gracias. Por favor, gracias a vos. Sumamente interesante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, todos los que necesitan hacerse estudios porque tienen familiares se pueden acercar a la Fundación Humana. Gracias. Gracias, muy bien. Y bueno, y de esta manera, seguimos de esta manera y de muchas otras con el programa. Bueno. ¿Me pongo serio, Walter? Vamos a ponerlo serio, Walter. ¿Me dicen acá que tenías algo que me querías mostrar que viste en internet? ¿Puede ser? Nos cuesta ponerlo serio, Walter. Vamos a ponerlo serio. Vamos a ver algo que trajo el señor Walter Valentino. ¿Un video? Voy a presentar un video. ¿Qué vos, qué vos, Walter? A ver, sí, dale. Voy a presentar un video en YouTube. En YouTube. YouTube. ¿Para? Sí. Algo en inglés. No te preocupes. No te preocupes. ¿Sabés cómo se dice? ¿Cómo se dice? Yo... Yo me... Yo me nomás. Thank you, me nomás. Muy bien. Un bebé... Políglota, es políglota, sabe todo. Bebé. Un bebé que escucha la primera vez a su mamá. Un bebé que escucha la primera vez a su mamá. A ver. Por favor. Vamos a verla, a ver. Shh, silencio, silencio. Shh. Hello. Dice hola, hola. No me voy a sacar antes. Hello. I've never seen that face before. Hi. Hola. Are you emotional? You don't make me cry. Me vas a hacer llorar. Hi. Hi. Yeah, are you going to be emotional like your mama? Dice, ¿vas a ser sensible como mamá? You're so sweet. Sos tan dulce. Yeah. Yeah. Te amo. Yeah. Qué belleza recién, la primera vez que la escucha. Sí. I love you. Ay, qué... No, 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 no. Qué tierno. No, increíble, increíble. Ya había visto yo el de una chica, una chica de 16, 17 años que por primera vez escuchaba también con ese sistema que la emoción es tan grande que se pone a llorar de la felicidad y se pone a reír después. Qué maravilla esto. Nosotros ya hicimos una nota de esto y vamos a hacer más notas de esto. Vamos a un corte. ¿Cómo? Sí, vamos a... El señor Barone sabe lo que tiene que hacer. No. Vos no tenés que mandar un corte, sé lo que tenés que hacer. Yo tengo que decir que vámonos a un corte con la campaña Mirame Soy Capaz. No, no, no. Vamos a un corte con la campaña Mirame Soy Capaz. Capaz. Listo. Me llamo José Daniel y tengo 38 años y trabajo en Golma. Hace 10 años estoy en la panelería. Los compañeros son muy peores, son muy buenos. Me encanta como laburo, todo. Y para que consiga gente como nosotros especiales, trabajo, sea más fácil. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente. Artículo 19 de la Convención. ¡Insprega la palabra para decorar y hacerlas de la avenida! ¡F Gracias.